Por tanto, estos son los motivos por los que habrían desaconsejado ojeadores al Barcelona fichaje de Erling Haaland. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a ver qué garantías habría pedido Robert Lewandowski para fichar por el FC Barcelona. Desde hace varias semanas se viene informando de que Robert Lewandowski no estaría dispuesto a seguir más tiempo en el Bayern Múnich y se ha colocado como una de las primeras opciones para reforzar la delantera del FC Barcelona el próximo verano. El futbolista polaco es el ariete más en forma de todas las grandes ligas y tan solo le queda un año más de contrato con los bávaros, por lo que su llegada al Camp Nou se antoja bastante factible. Según cuenta el Mundo Deportivo, el futbolista polaco está dispuesto a cambiar de aires en el próximo mercado de fichajes pero quiere tener plenas garantías de que el Barça pueda costearle al 100% su contratación ya que no presionará a los alemanes si cree que el club catalán se está yendo por las ramas. La economía en el Camp Nou no está muy bien en las últimas temporadas, de hecho han tenido que hacer malabares para poder incorporar jugadores durante el pasado mercado de invierno y el polaco teme presionar a su club para luego no poder cambiar de aires por culpa de los detalles económicos. Robert Lewandowski quiere salir del Bayern de Múnich en el próximo mercado de transferencia pero lo cierto es que los bávaros no están dispuestos a dejarlo salir como si tal cosa dado que es el jugador más determinante de la plantilla. Tan solo se plantearían su marcha si el FC Barcelona accede a pagarles unas cifras cercanas a los 50 millones de euros, cantidad que el club no se plantea, de hecho se habla de que no estarían dispuestos a ofrecer más de 30 millones de euros por él. Cabe destacar que el polaco comenzó a presionar al club alemán pidiéndoles 30 kilos por temporada como salario en las negociaciones por su renovación. Por tanto, esto es lo que habría pedido Lewandowski, vamos a hablar ahora de Erling Haaland y es que hay objeadores que habrían desaconsejado al Barcelona fichar al noruego. A continuación, los motivos. Para nadie es un secreto que el Barça tiene una gran cantidad de informes sobre Erling Haaland. La joya noruega ha estado en la mira de los azulgrana desde que jugaba a las inferiores del Brian FK y posteriormente se fueron acumulando tras sus pasos por Molde, RB, Salzburg y Borussia Dortmund. Todos han desvelado que sus características son dignas de su estrella y que su paso por Europa dejará una huella en el fútbol mundial. Todo el seguimiento ha sido extenso, ya que desde muy joven su físico y capacidad goleadora han despertado el interés de los clubes más importantes del mundo. Sin embargo, hay varias documentaciones que exponen que las cualidades del ariete serían difíciles de encajar en el estilo de juego que quiere imponer Xavi Hernández. Con similitudes al Barcelona del P. Guardiola, los ojeadores habrían advertido que sería una réplica del fichaje de Zlatan Ibrahimovic. En el Camp Nou, la figura del delantero centro ha sido ejercida por atacantes con un perfil totalmente diferente al del escandinavo. Jugadores como Luis Suárez, Alexis Sánchez, Samuel Eto'o, Bojan Pick, Patrick Kluber y el mismísimo Ronaldo Nazario han vestido la elástica culé y representan un estilo diferente a todo lo que es Haaland hoy en día en el Dortmund. A pesar de ello, su calidad contrastada y su crecimiento exponencial despejaron momentáneamente todas las dudas en la cúpula del club a tal punto de que continuaron en la carrera para adquirir sus servicios hasta sus exigencias económicas que hicieron imposibles de alcanzar. No obstante, después de sus últimas lesiones musculares, han salido a la luz varias informaciones que no dejan bien situado al nórdico. Los ojeadores del FC Barcelona han indagado en la vida personal del 9 y han remitido ciertas valoraciones negativas a la dirección deportiva. Según afirma el diario Sport, ellas apuntan que Haaland siente una atracción especial por la fiesta y la noche, lo que reseña ciertos comportamientos alejados a las que debería tener un profesional de su nivel. Ante esto hay que tener en cuenta que tiene 21 años, aunque sus continuos menoscabos musculares en los últimos meses no colaboran con la imagen de un futbolista cuyo fichaje está valorado en más de 300 millones de euros. Por tanto, estos son los motivos por los que habrían desaconsejado ojeadores al FC Barcelona, ficha que de Erling Haaland nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora del Mazraoui y es que el marroquí había ya decidido su equipo para la próxima temporada. El FC Barcelona ya puede dar por perdido a no ser Mazraoui, puesto que el lateral diestro que actualmente milita en las filas del área se habría comprometido por el Bayern de Múnich. El lateral marroquí ha venido siendo vinculado con mucha fuerza a los del Camp Nou, pero parece que finalmente ha decidido descartar esta opción y firmar por el conjunto bávaro, un equipo que le ofrecía muchísimo más dinero que los catalanes. Según cuenta el diario Sport, el futbolista marroquí ha terminado imponiendo la ficha que va a recibir a jugar en el conjunto catalán, dando que en el Bayern tendrá una nómina cercana a los 10 millones de euros por temporada, una cantidad que el Barça no podía pagarle bajo ningún concepto. Se habla de que Mazraoui ya habría pasado el reconocimiento médico de rigor con el cuadro bávaro en las últimas horas y su llegada al Allianz Arena está a punto de hacerse oficial. Los alemanes siempre han sido el principal competidor del Barcelona en cuanto al fichaje del internacional marroquí y finalmente han terminado por convencerle. El FC Barcelona siempre ha tenido a Nassar Mazraoui como una de sus primeras opciones para mejorar el carril diestro de su plantilla el próximo año, dado que es un jugador de plenas garantías y que encima hubiese vendido totalmente gratis. Se presionó muchísimo para tratar de hacerse con sus servicios, en ocasiones estaba realmente cerca de llegar al Camp Nou, pero el Bayern Múnich intensificó sus esfuerzos y la oferta económica que le hizo fue imposible de igualar por los catalanes. Se espera que en los próximos días se anuncie de manera oficial su llegada al Allianz Arena. Y ya para acabar, vamos a hablar del rol que va a tener Ansu Fati en este final de temporada en la delantera culé. Una de las noticias positivas para el FC Barcelona en la recta final de la temporada ha sido el regreso de Ansu Fati. El 10 redebutó en el partido frente al Mallorca de fin de semana anterior, entrando a falta de 20 minutos para final del terreno de juego. El de Guinea-Bissau entró como delantero centro, una posición que será habitual para él durante este final de liga. En el Barça no tiene prisa con la recuperación del atacante y solo busca que esté totalmente recuperado antes de las vacaciones de verano. Sin ningún título en juego, el cuerpo técnico deberá tener paciencia para llevar su regreso poco a poco. Después de hilar varias lesiones, el jugador necesita recuperar su condición física, ritmo futbolístico, pero también la confianza en su cuerpo. Aunque desde el club catalán preferían que Ansu pasara por el quirófano, han tenido confianza en la recuperación conservadora. Además, las sensaciones que ha dejado el internacional español en los entrenamientos hasta ahora han sido muy buenas. Xavi Hernández seguirá enviándoles al banco en las cuatro fechas que restan de campeonato y disputará, en teoría, siempre sus minutos como el referente de ataque para el Barça. El técnico sabe que el 10 necesita perder el miedo a una recaída de su lesión, algo totalmente normal y habitual después de la mala época que le ha tocado vivir. Tras casi 11 meses fuera por una lesión de rodilla, el jugador volvió en septiembre y ha sufrido dos lesiones musculares importantes en el bicefemoral del músculo izquierdo. Desde el Camp Nou creen que como delantero centro puede empezar a recuperar la confianza que tanto necesita, teniendo menos desgaste y roce que en la banda, además de tener oportunidad de marcar y asistir. No es la primera vez para Ansu jugando como 9 en su carrera. De hecho, ya ha ejecutado la función en al menos tres ocasiones esta temporada. La primera fue contra el Atlético en la derrota en el Wanda Metropolitano, saliendo desde el banco. Después frente al Real Madrid y también de visita ante el Atlético en la derrota en Copa de Rey 3-2, donde disputó 35 minutos. La joya del Barça también tuvo acción en la posición de curso pasado. En la 2021 con Ronald Koeman en el banquillo, Fatih disputó un par de encuentros en el frente del ataque. Contra el Real Madrid 1-3 en el Camp Nou, marcando el único gol de los culés y frente al Betis, donde salió en el descanso para dar ingreso a Leo Messi. Además, en 2019-2020 contra el Inter en la Champions League, aprovechó los cinco minutos que estuvo en el campo y marcó el gol del triunfo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!